En el MetLife, en el Lujeres el domingo, ahí estaremos. Mejil, Isla, peligroso, peligroso para el pitbull, casi pincha Cardona. Aránguiz, tiempo de salida, bien Chapita, pica Chapita, vamos Chapita, vale Chapita por dentro de esta barba, Sánchez en el segundo paro, enganchó Chapita para matar el centro, bonito centro para Alexis, cabezazo, le va a quedar a echarle gol, le va a quedar a echarle gol, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile, gol de Chile. El cipe suelto, acá, en Chicago. Todos hace bien en Chile.